Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mira que me han contado que últimamente estos computadores son demasiado peligrosos para la sociedad. Ajá, ¿y entonces? Pues mira, las malas lenguas me dijeron que mucha gente se ha golpeado en la cabeza con eso. Increíble, ¿no? Sí, pero, ¿es verdad que un compañero tuyo se rajó la cabeza? Sí, eso dicen. ¿Le habrá, dolido? Oj, ¿no oj que dijiste ahí? Matate, abrite, chao. Si ve y presentarnos nosotros aquí, toda esta chimbada por un cinco. Sí, no le da ni siquiera vergüenza a ese rigo. Chao. 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 Gracias por ver el video